Casi siempre estoy pensando en ti, me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada, pero siempre estoy pensando en ti Casi siempre estoy pensando en ti, me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada, pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está oyendo, me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorpresto porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú, cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorpresto porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé mi amor con quién estás Yo no sé si sólo eres feliz, yo no sé si sólo eres feliz Sólo sé que cuando estoy con otra, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí Porque siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Sonido sensación láser